El avión llegaba a las 10 y 20 y teníamos que ir corriendo a la cena de Nochevieja, menos mal que nos recogían en el aeropuerto y la verdad es que al final todo salió redondo. Llegamos a la cena de lujo, nos dio tiempo a cenar y luego a tomar las uvas para empezar el año. Y muy bien, eso sí, después estuvimos tomando unas copichuelas, pero tardamos muy poquito en ir a casa porque estábamos absolutamente reventados. Y en el primer día del año pues tocó empezar haciendo una tortilla francesa después de levantarse medianamente tarde para recuperar todas esas horas de sueño que necesitábamos, hacer la comida de año nuevo y después ir preparando las mochilas para volverse, que tocaba trabajar el día 2, que es donde estoy. Ahora también pudimos ver un poquito a Paula, que estaba de viaje de Navidad para ver a la familia, ya que ella ahora está en Japón, estuvimos charlando un buen rato. Bueno, ¿os doy los regalos ya o qué? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es puré de lombriz! Tienes crema de cacahuete holandesa de tres tipos diferentes. Pero todas llevan cacahuete porque es crema de cacahuete. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Porque es crema de cacahuete con proteína. Esto es waffle y canela. Pero es de chocolate blanco. ¡Poqueto monsta! Ah, vale. ¿Sí? ¡Poqueto monsta! Claro, es de Pokémon monstros de... Entonces por eso en japonés el primer nombre era Poqueto monsta. Ya parecía que eran solo una fila, pero no. No, 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 son dos filas. ¡No, exacto! ¡Dios! Guay, tengo este para corregir exámenes que no hago. Bueno, bueno, bueno. ¡Son palillos! Son palillos. ¡Hala, Dios! ¡Son preciosos! Y una tienda tradicional de guión. De la parte churrada de Equio. Buen rato y después ha tocado un autobús nocturno, como siempre hacemos, para llegar a trabajar, que es donde estoy. Dentro de poco es la pausa para comer, por eso me estoy grabando. Y quería contaros también, ahora que estoy aquí tranquilo en la oficina, que la verdad que me gustaría que este 2024 grabase bastante más. Porque sí que se me acumulan las cosas para editar, pero estoy perdiendo el hábito de grabar. Porque, bueno, las cosas poco a poco van saliendo, aunque voy con un desfase de dos años, dos años y medio. Pero por lo menos me gusta que quede todo documentado. Y en los viajes grabo un mogollón, pero luego en el día a día no grabo mucho. Por lo tanto, me gustaría Enero en Motion Labs. Y así, pues, tener, aunque sea una excusa para por lo menos todos los días grabar un Motion Labs de algo que me parezca medianamente curioso o remarcable. Es verdad que muchos días era viendo series, desayunando, o yo que sé, porque hay días que vengo a trabajar y tampoco es que haga nada medianamente relevante. Pero bueno, vamos a ver si... Y con esta excusa también intento hacer como cosas distintas y guays y me obligo a no quedarme solo en trabajar, llegar a casa y ver una serie. Que es al final, cuando tienes un trabajo serio, pues al final es lo que pasa. Que, pues, todo se centra en eso y luego en descansar porque estoy hecho una piltrafía cuando llego a casa. Es algo que quería contaros también porque hace muchísimo que no hablábamos de cómo va la vaina. Porque claro, como nos vamos a que se suben, ha pasado las cosas hace dos años, pues de la actualidad no suelo contar nada. Creo que es importante. ¿Cuándo saldrá este vídeo? Buena pregunta, no tengo ni idea. Pero bueno, debería de salir medianamente pronto para que tuviese sentido esos vamosa de los meses en Motion Labs. Así que bueno, ya me iré planteando un poquito las cosas, pero ahora de momento toca comer. ¡Gracias! 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 Ayer fue salir de trabajar, llegar a casa y poner una peli, estar tranquilamente, cenar, no pasó absolutamente nada remarcable y por eso no he grabado hasta esta mañana en el autobús, a ver hoy que timelapse, luego ya no dejaré de contaros el proceso pero ahora quiero que veáis que a veces la vida es muy tranquila, son las 12.41 y lo único que he hecho es estar aquí sentado delante del ordenador trabajando a ver, he tenido que moverme por el hospital en el que trabajo y tal, pero bueno, poca cosa Ayer tuvimos cena, la verdad que muy a gusto y hoy he salido de una reunión de dos horas en videollamada, últimamente estoy solito aquí en la oficina y ahora voy a probar porque estamos en el curro pidiendo unos micrófonos inalámbricos para el móvil pero quiero probar a ver si tanto en la Action como en la Pocket funcionan porque la verdad es que reduce mogollón el viento, el sonido ambiente y se escucha mogollón la persona a la que se lo pones que molaría muchísimo poder mejorar eso en los vamos a porque es verdad que a veces es un puto despropósito cuando estás grabando en depende de qué condiciones, como se escucha, así que espero que funcione en la Pocket, que me da mejor sensación porque no tiene nada aquí alrededor, parece que encajar, encaja otra cosa es que funcione, la verdad es que son una puta pasada vamos a ver si dejando aquí la cámara capta el sonido o no grabó el techo y voy hablando en el micro esperando que se escuche según me estoy alejando, se me escuche, susurra nada, al menos la primera comprobación que sí funciona el receptor pero, o sea, entra el receptor pero parece que no está llegando la señal voy a ver si configurando algo en la Pocket, pero tiene mala pinta yo he flood y yo he hot y yo me nací, hasta la próxima yo he hot y 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 yo y yo voces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.